Y con el propósito de brindar oportunidades deportivas a jóvenes de nueve sectores populosos de la capital, el Centro para el Desarrollo Capitalino de Capotillo y la Fundación para la Educación y Desarrollo Integral celebrarán la primera Copa de Río 2018. 360 atletas participarán en este evento a celebrarse del 4 al 19 de agosto. El avance de estas comunidades socialmente excluidas, enclavadas a orilla de los ríos Osama e Isabela, constituye un llamado de atención hacia las condiciones en que se encuentran estos ríos y las comunidades que los abordan, en su mayoría integradas por jóvenes. 360 atletas representarán los clubes señalados en el evento que tendrá una duración de 15 días. La primera Copa de Río estará dedicada al director de programas especiales de la presidencia, Domingo Contreras, por sus aportes en beneficio al medio ambiente.